A los bienes propios de la histórica falta de recursos y que predisponen realizar una gestión al borde de los plazos de cancelación, pero que en ningún caso representaría un hecho tan drástico como la denuncia cruzada por dirigentes del Colegio de Profesores tras la suspensión momentánea del servicio eléctrico en el Liceo Domingo Espeñeira, atribuyó Luis Ampuero, secretario general de la Corporación Municipal de Ancudo, el hecho que afectó además, dijo, a otro establecimiento de la ciudad. Efectivamente el día miércoles hubo un corte alrededor de las 8 y cuarto de la mañana cuya solución se tramitó de forma inmediata con el servicio SAESA y fue así como durante el transcurso de la mañana ya teníamos la solución y se levantaron los servicios. Quedaron por alguna razón, de falta de coordinación tal vez, algunos servicios creo que en dos o tres establecimientos y cuando nos dimos cuenta de eso se buscó la razón de por qué había sucedido, se aclaró, lamentablemente ya pasaron las 6 de la tarde, tuvo que hacerlo el día siguiente a las 8 de la mañana y en comunicación con el jefe local de SAESA se vio qué había sucedido y se arregló de forma inmediata y los servicios estuvieron repuestos durante la mañana de ayer. Ante la denuncia también por deudas vinculadas al suministro de agua potable, a juicio de Ampuero distinta fue la situación registrada en torno a una eventual también suspensión por no pago, toda vez que este hecho obedeció más bien a una situación puntual en una zona del establecimiento. Donde había cortes de agua, en el liceo Domingo Espeñera, era en el área de la cocina y de un baño, tengo entendido. El resto del edificio tenía agua en todos los servicios higiénicos, ya en toda la red de agua el resto del edificio. Por lo tanto, si hubiese habido problemas de corte, hubiese estado afectado el servicio del edificio completo, cosa que no sucedió y cosa que nadie se lo puede pintar de esa manera porque no fue así. A juicio del Secretario General de la Corporación, tras las críticas se esconden otros intereses que no necesariamente son resorte de la labor miramente docente. Esta administración se está yendo, nosotros nos queda un par de días acá, vamos a estar trabajando hasta el último día, pero también se le pide un poco de coherencia mental a la gente que tiene que pensar cuál es realmente la razón de su trabajo.